hola hola buen día para todos como siempre yo soy diego del acelerador de colombia y para este video quiero enseñarles a hacer vinilos cortes en discos de vinilos como pueden ver acá esos diseños que están acá si esos diseños están dentro de un paquetito que estoy comercializando que estoy vendiendo que ahorita les muestro los diseños para ver si les interesa entonces vamos a empezar en este caso vamos a trabajar con una máquina de 40 por 40 que es la nueva versión de nuestra maquinita actualizada como pueden ver acá todo todo nuevo actualizado con muchas mejoras entonces vamos a empezar vendamos nuestra maquinita prendemos nuestra maquinita vamos a conseguir nuestro disco de vinilo para ponerlo ahí y vamos a cortarlo ok aquí tenemos nuestro disco de vinilo lo que vamos a hacer es sencillamente a cortar uno de los diseños que están dentro de nuestro paquete entonces ya les explico cómo tener el punto de referencia para que nos quede totalmente centrado en nuestro disco vale vamos a poner la cámara por acá y vamos a irnos al computador listo vamos a irnos al computador y vamos a abrir uno de los diseños que está acá y vamos a abrir uno de los diseños nuevos mire todos esos diseños por aquí esos diseños se los muestro si están interesados son 100 diseños el paquete vale 30 dólares y yo le envío el vídeo de los diseños para que ustedes los puedan apreciar en este caso vamos a cortar uno por acá que me gustó bastante este vamos a abrirlo y entonces hay que tener en cuenta una cosa vamos a ponerlo en línea y sin relleno vale entonces vamos a cortar cositas que hay que tener en cuenta vamos a seleccionar todo nos vamos aquí a donde la herramienta donde dice forma vemos que tiene muchos puntos vamos a reducirlos lo seleccionamos todo y aquí en esta herramienta que está suavizado de curva simplemente le damos clic y vamos subiéndola hasta que nos suavice y nos deje el diseño con menos puntos como pueden ver acá listo esto para que para que el trabajo de la láser no tenga que ir punto por punto sino que sea más fluido el movimiento perfecto entonces ahora que vamos a hacer una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta el diámetro del disco por ejemplo el diámetro de 6 que yo tengo acá yo sé que es de vamos a hacer el diámetro del disco le ponemos en muy fino vamos a ponerle en color rojo para saber que es el diámetro del disco y el diámetro del disco es de 302 milímetros entonces ponemos 302 milímetros y 302 milímetros y este es el diámetro del vinilo entonces como vemos el diseño está muy pequeñito simplemente lo que hacemos es escalarlo o simplemente le damos la medida del mismo diámetro de esto si por ejemplo sabemos que de acá a acá está el diámetro perfecto pero de acá a acá está diferente si ven como pueden ver acá si vamos a darle aquí por ejemplo vamos a bloquear la proporción para que si modificamos esta medida le pongamos 302 y nos la modifique totalmente listo entonces si ponemos acá en el centro nos va a hacer acá el diseño tal cual el diámetro que necesitamos pero algo que tienen que tener muy en cuenta en esta cuestión de los diseños cuando no tienen el círculo externo es que que se va a referenciar del punto de la mitad pero el punto centro del diseño no es el mismo centro del diámetro de nuestro disco ¿por qué? porque está menos como pueden ver acá el diseño tiene una altura de 294 y el diámetro del círculo es de 302 entonces el centro se va a perder venga les hago un ejemplo por ejemplo yo pongo esto en el centro hago una X acá y yo en esa X voy a poner el centro de mi diseño quedaría así entonces aquí en la cabeza de este matachito no me va a caber entonces ¿qué hay que hacer? hay que subir esto con el cuadrante acá y perdón seleccionamos, cogemos el cuadrante y lo subimos para que ahí si nos entre en el diámetro de el disco de vinilo porque si lo mandamos no nos va a caber porque ¿cómo hacemos con nosotros con el diseño? lo seleccionamos, le damos en cortar y acá en el punto de referencia no va a ser la esquina superior izquierda sino va a ser el centro porque nos vamos a quitar desde el centro entonces simplemente lo movemos y la máquina se lo mueve entonces si ven que el diseño ya la X, el plano cartesiano ya está en el centro del diseño y estaba en la esquina superior izquierda ¿si ven? esquina superior izquierda pero lo necesitamos ¿por qué? porque nos vamos a quitar desde el centro del disco que tiene el rotico para referenciarnos entonces simplemente trabajamos con el centro el centro lo ponemos acá pero si nos damos cuenta el centro centro del diseño no queda en el centro centro del disco ¿por qué? porque como les digo tiene diferente altura entonces ¿qué hay que hacer? hay que trabajar con el diámetro del diseño pero lo adecuamos y lo ponemos totalmente centrado lo ponemos ahí en el cuadrante si no nos encaja en la línea guía nos vamos a adición nos vamos a ver encajar y aquí le ponemos línea guía entonces ya cada vez que nosotros cojamos el cuadrante del círculo perdón, el cuadrante del círculo y aquí nos muestra la intersección que hay entre la línea guía y el diseño ¿listo? entonces aquí ya nos queda perfecto pero si seleccionamos así todo el círculo y le damos cortar aquí nos sale el círculo entonces él nos va a cortar el círculo también el que está en rojo que es el círculo como de referencia y no necesitamos que nos lo corte entonces ¿qué hay que hacer? cogemos ese círculo y lo ponemos en color blanco no le quitamos el color acá con X que esté blanco ¿sí? porque si le quitamos acá él va a perder la referencia y va a tomar la referencia desde el diseño pero si lo ponemos en blanco él va a tomar la referencia del círculo blanco pero no lo va a cortar porque está en blanco ¿sí? entonces seleccionamos todo con el círculo y nos vamos a cortar y aquí ya nos sale se ve que la cabecita nos sale dentro del círculo del diámetro del vinilo entonces ahí ya está perfecto ¿qué vamos a hacer para centrar nuestro diseño? entonces ya les muestro con la cámara cómo vamos a centrar nuestro diseño lo que vamos a hacer es lo siguiente ahí ya tenemos ubicado nuestro material pero cómo ponemos acá para que nos quede totalmente centrado sencillo ponemos una potencia de 12 y simplemente acá disparamos este punto de acá que pueden ver ahí ese puntito que está ahí va a ser el punto de referencia que vamos a centrar con nuestro círculo de vinilo ahí está lo que vamos y simplemente lo que vamos a hacer es poner perdón que moví material del fondo lo volvemos a hacer listo ahora lo buscamos que nos quede en todo el centro eso ahí entonces mire cómo queda tiene que quedarnos de tal forma que el círculo nos quede en todo el centro ahí ahí ustedes lo ven un poquito esquinado pero es por el ángulo de la cámara pero desde totalmente arriba está totalmente centrado con el círculo entonces le damos pulse y nos fijamos que esté ahí perfecto entonces ya está nuestro material ubicado simplemente lo que vamos a hacer es cuadrar la potencia yo sé que eso lo corta con 32 de potencia esta máquina es de un tubo de 50 watts que es la versión actualizada de las máquinas que nosotros comercializamos de 40 por 40 y esta es la nueva versión para los que les interese también pueden dejarme su comentario y les envío fotos de la máquina y el precio listo entonces vamos a cortar vamos a poner la cámara por acá listo y le vamos a dar en el software una velocidad de 30 aquí le ponemos una velocidad de 30 y simplemente le damos start una vez le damos start la máquina va a empezar a cortar listo entonces le damos start importante tener en cuenta a la hora de cortar este tipo de materiales que ese tipo de humo que bota esto es muy nocivo ¿por qué? porque está hecho a base de PVC y el PVC es bastante nocivo para los pulmones y también para la máquina le vamos a bajar esto por acá y vamos a cerrar la tapa y vamos a esperar que termine para no respirar eso que el extractor se lleve todo el humo hacia afuera mientras tanto les voy a comentar un poco acerca de los diseños que tenemos disponibles es un paquete de 100 diseños todos así como esos que están acá súper bonitos simplemente ya para ustedes compren sus vinilos y simplemente los corten o también pueden hacer sus diseños realmente pues pueden empezar con el paquete y luego aprenden a hacer los diseños personalizados para cumpleaños para alguna fecha especial de algún familiar y todo realmente es un presente muy bonito ya simplemente después se le pone el sistema el sistema de de reloj y queda súper bonito luego lo pueden también lo que hacen normalmente es pintarlo con un aerosol porque muchas veces el material viene rayado se compra rayado o maltratado entonces el aerosol lo que hace es taparle las líneas un aerosol negro mate queda súper súper bonito y yo sé que les va a gustar mucho el resultado que va a tener ya con el mate porque aquí a cámara se ve muy bien pero si pegamos bien los disquitos a veces vienen un poco rayaditos entonces lo que hace lo que va a ser el aerosol negro mate va a hacer que quede más bonito ¿listo? ahí miramos nuestra máquina cortar por dentro a ver cómo queda yo creo que ya va a terminar listo ya terminó vamos a esperar que se vaya un poquito el humo interno el humo interno de la máquina ahí con nuestro extractor para no respirar ese material que es bastante bastante nocivo si van a cortar mucho material que tengan buena ventilación que tengan un buen extractor ¿si? y ya vamos a abrirlo y entonces levantamos acá y vemos que nos cortó perfecto tal cual lo necesitamos vamos acá que nos queda una pestaña pegada y listo nuestro diseño de Star Wars ahí está nuestro diseño de Star Wars bastante bastante bonito ¿si? y nada entonces lo que vamos a hacer es simplemente seguir cortando y ponemos nuestro punto de referencia tal como lo necesitemos ¿listo? entonces nada este videito era así cortico para todos para que todos aprendan como se hacen los discos de vinilos y los que estén interesados en el paquetico de discos de vinilos yo les envío los diseños que tengo disponibles al Whatsapp me escriben al Whatsapp yo les dejo abajo en descripción en Whatsapp para que me puedan escribir y les envío los diseños ¿vale? espero les haya gustado el video cualquier duda pregunta inquietud que tengan simplemente la dejan en comentarios y yo les ayudo a resolverlo ¿vale? también como ya saben para asesorías personalizadas para el manejo de la máquina para aprender cómo se utiliza para tener los cuidados pertinentes de la máquina simplemente también me escriben al Whatsapp esas asesorías personalizadas pues obviamente tienen un costo pero realmente es muy económico y ustedes van a quedar full para manejar sus maquinitas ¿vale? recuerden que yo soy Diego de la CEDARTE y nos vemos en un próximo video chao 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 chao